Bien, una vez tenemos el diseño gráfico realizado y las patillas, vamos a ir realizando las diferentes partes. Vamos a colocar un punto de referencia, por ejemplo aquí en el centro. Vamos a seleccionar todos los componentes de la primera parte y vamos a ir a librería y maquetevice. Bien, en maquetevice vamos a poner el nombre del elemento, el 4007, y hay que ponerle, bueno, vamos a ponerle MC4007 y vamos a ponerle dos puntos y ABC dependiendo de la parte que estemos creando. En este caso vamos a poner la A, el prefijo va a ser la U para el circuito integrado y le damos NEST, igual que hacíamos en los componentes normales. Aquí no vamos a asignar el encasulado, vamos a darle NEST, aquí propiedades tampoco, en DATACHI tampoco nos vamos a preocupar porque nos interesa ver el procedimiento para crear el componente heterogéneo. Aquí sí que vamos a decirle que va a estar dentro de la categoría de CMOS 4000 series, la subcategoría va a ser puertas inversores y el fabricante lo vamos a dejar en blanco y vamos a ponerlo en la librería USER DVC. Ok, ya tendríamos la parte A. Fijaros que ha aparecido aquí MC4007A. Bien, volvemos a hacer lo mismo con el B. Vamos a poner en el mismo sitio para rotaciones. Vamos, la marca de rotaciones, eh, perdón. Vamos a seleccionar toda la parte B y repetimos el procedimiento. Vamos a librería, maquete vice, ponemos MC, el mismo nombre del componente, MC4007, la parte B y la referencia vamos a poner U. Y NEST, eh, NEST, 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 NEST y repetimos la misma operación que antes, 4000 series, eh, 13 CMOS, 4000, puertas inversores, en la misma librería y OK. Vale, eh, seleccionamos ya por último la, eh, última parte, la parte C, vamos a poner la referencia ahí. Seleccionamos todos los elementos que van a formar esa parte, nos vamos a librería y repetimos el procedimiento. Vamos a MC4007, parte C, la referencia va a ser también U y NEST, NEST, NEST. Y volvemos a, la categoría va a ser CMOS, 4000 series, la subcategoría va a ser puertas inversores, no ponemos fabricante, la librería user de WC, y ya lo tenemos. Bien, ya tenemos las tres partes, eh, vamos a despejar un poco esto. Esto lo podemos borrar. Y ahora sería, consistiría en seleccionar tres elementos. Fijaros que aquí tenemos uno. Aquí tenemos la parte B. Y aquí tendríamos la parte C. Podemos colocarlos en cualquier parte de la hoja de trabajo. Y ahora consistiría en seleccionar estos componentes. E irnos a el menú librería. Y, pacaje tool. Es decir, asignar un encapsulado a esas tres partes. Ya lo tenemos aquí. Nos vamos un poquitín hacia aquí. Y vamos a ir rellenando las patillas adecuadas. Primero vamos a elegir un encapsulado. En este caso vamos a elegir circuitos integrados. DIL 14, porque tiene 14 patillas. Le decimos OK. Y vamos a ir asignando las patillas. Las patillas se pueden asignar simplemente pinchando aquí o pinchando en el hueco. Fijaros que, dependiendo de la parte que es, pues hay un hueco para asignar la patilla. Vamos a ver. D3 sería el drenador de ambos transistores, que es la patilla 12. Es decir, que pondríamos aquí un 12. En la parte A, el drenador del transistor N, el drenador del transistor N, en la parte A, es la patilla 8. Pues ponemos 8. El drenador del transistor N, en la parte B, sería la patilla 5. Pues ponemos un 5. El drenador del transistor N, en la parte B, el drenador, sería el A1. Pues la 1. La puerta de la parte A, sería el A6. La puerta de la parte B, sería el A3, como se ve en la parte izquierda en el esquema. Y la puerta en la parte 3, sería el 10. Y ya vamos completando. Vale. Después tenemos el surtidor del transistor N, en la parte 2. El surtidor sería la 4. El surtidor de la parte 3, sería el 9. El SP2, que es el surtidor de la parte 2, sería el 2. En la parte B, y en la parte C, el surtidor del transistor P, sería la 11. Bien, vamos más para abajo, y nos quedarían los tipos de potencia. VDD, que sería un común, y estaría en la parte A, y sería la patilla 14. Y el VSS, también está en la parte A, y la patilla 7. Vale. Y con esto, ya tenemos asignados todos los pines, y asignamos el encasulado. Lo almacenamos en esa librería, y salvamos. Vale, y ya con esto tendríamos el componente creado. La única pega que tienen los componentes creados de forma heterogénea, con respecto a la forma homogénea, es que no son componentes que admitan el auto etiquetado, o el auto referenciado. Es decir, en la tool, aunque tengamos activado la anotación time real, real time anotación, es decir, colocar la referencia de forma automática, nosotros cuando vayamos a utilizarlos, siempre nos va a aparecer un símbolo de interrogación en la referencia, fijaros aquí, por ejemplo, en el que tendremos que simplemente pinchar con el botón derecho para editar propiedades e ir asignando nosotros de forma manual qué referencia tiene cada una de las partes que coloquemos en el esquema. Bien, y con esto finalizamos la creación de componentes heterogéneos. ¡Gracias!